¿Cuál fue el partido en el cual se iba a plantear de esa forma? Sí, sí creo que era un partido en el cual se iba a plantear de esa forma, trabado y en el pequeño descuido que cometa el error, iba a tener la mala suerte de que lo lastimen y bueno, tuvimos la suerte nosotros de lastimar primero y la verdad que bueno, contento porque logramos un triunfo importante. De esta manera se comienza con el pie derecho, ellos por ahí, ¿qué partido se imaginaban cuando lo expulsaron a Carlos? ¿Por ahí se imaginaban otro partido? Sí, pero bueno, salió lo que tiene que salir de un equipo, la entrega, el sacrificio y la verdad que bueno, contento porque se entregó todo, la verdad que a los últimos había compañeros que ya estaban un poco acalambrados y la verdad que bueno, se nota la entrega de cada uno y bueno, tuvimos la desgracia de Carlos de la expulsión, pero bueno, después seguimos intentando y obvio que terminamos cerrando bien el partido al final que la verdad no nos inquietaron mucho, salvo los pelotazos que llegaban al área nuestra y bueno, después la defensa estuvo bastante bien, se compactó bien y pudimos solucionar los problemas que eran pelotazos adentro del área para la segunda jugada de ellos, ¿no? Más allá de que todos los partidos se tienen que dar de esa manera, estos partidos son en los cuales tenés que mantener la concentración en los 90 minutos, Encina sacó una con las uñas y la que tuvo Valorín la mandó a guardar. Sí, sí, seguro, seguro, pero bueno, vos fijate que nosotros tuvimos la situación, la convertimos, ellos tuvieron, no pudieron hacerlo, Pablo tuvo una excelente atajada como se dice y la verdad que nos salvó el partido, podría haber sido el empate, pero bueno, por ahí es mucho mérito al arquero nuestro y la verdad que bueno, ahora a disfrutar del triunfo que la verdad merecido fue, ¿no? Suma para todo, en lo anímico, para arrancar con el pie derecho, para todo. Sí, sí, seguro, seguro, así que bueno, nada, contento porque sumamos tres puntos importantes en esta cancha y bueno, ojalá sigamos por este camino, ¿no?